¡Aplausos! ¡Aplausos! Luego la mano me dio, no me pude resistir A su casa me llevó y empezó Yo no entiendo lo que sucedió Que yo dije que fue que flow Yo no entiendo lo que sucedió Que yo dije que fue que flow La nena a mí me miraba Y yo le dije que fue que flow Entonces yo le gustaba Y yo le dije que fue que flow Oye, y esto es para que la disfruten Como dice un amigo mío Recuerda que el pobre no duerme tanto La fiesta ya comenzaba A ella yo le gustaba Empezaba el bailoteo Y hasta abajo yo le cerreaba Ella me dijo que sí El ritmo se me pegó Tremenda la cinturita La vispa que me enganchó La nena a mí me miraba Yo le dije que fue que flow Entonces yo le gustaba Y me trababa que fue que flow Y yo no entiendo lo que sucedió Que yo dije que fue que flow Yo no entiendo lo que sucedió, que yo dije que fue el que flow. Yo no entiendo lo que sucedió, que yo dije que sí, que sí, que fue el que flow. Yo no entiendo lo que sucedió esa carita que es bien bonita. Yo no entiendo lo que sucedió que me hechizaba con su mirada. Yo no entiendo lo que me pasó, baila la finca, baila el opera. Que yo dije que fue que flow Que yo dije que fue que flow Que yo dije que fue que flow Que yo dije que flow Oye, te invito Y nos vamos sin frenos Pero ¿sabes por dónde? Por la puerta de la pachanga ¡Suelta el mambo! Que yo dije que flow Muy buenas noches a todos Con el permiso de Galloso y Esther, por favor Me gustaría hacer un pequeño inciso Y deciros algo porque esta noche Es una noche especial para nosotros, para Grupo Origen ¿Por qué? Porque entre vosotros, entre el público Hay dos personas que para nosotros Este año 2024 han sido súper importantes Ellos son Nuria y Oscar, por favor Nuria y Oscar, ponedlo de pie Fuertes aplausos para ellos ¿Por qué? Porque durante todo este año Vienen desde Llanera Haciendo más de una vez Más de 400 o 450 kilómetros Para venir a vernos Entonces nosotros, con el permiso de ustedes Queremos regalarles y tener un detallito con vosotros dos Unas camisetas de Origen 2024 El aplauso para ellos, por favor Y esto no puede quedar así Entonces queremos regalar también al público Una camiseta que vamos a lanzar ¿Quién quiere esta camiseta? Que levante la mano, que levante la mano Vamos a lanzarla, a la cuenta de tres Uno, dos La lanzo de espalda Y tres Y ya para rematar Tenemos que tener un detalle también Con los encargados de llevar el programa Tanto a Galloso como para Esther Chicos, camiseta oficial de Origen 2024 Para vosotros Muchas gracias Gusto me moito esto de que me chame ese encargado Que es la primera vez conmigo Sí, la verdad es que nos gustó Que es ser os encargados Os encargados del lugar Bueno, y un aplauso para Néstor Que va a ir a casa Estaba diciendo, ¿qué pasa aquí esta noche? Que debías descansar preparando Claro, tienes que dormir Hay que dormir Oye, aquí tenemos que mandar un saludo Por favor No, no, no Por ese que fue que me decantaste Hombre Tengo que mandarle un saludo a mi familia Y a mi mujer Por favor Peña, ¿cómo se llama? Y a mis hijos Se llama Sandra Sandra y os filhos de Néstor Que se salen muy felices Muchísimas gracias Felicidades Muchísimas gracias Espero que la disfrutéis Muchísimas gracias por la invitación Muchas gracias a vos Gracias a todos y a todas Gracias A seguir poniendo festa Bueno, fuerte aplauso Néstor Parabéns, ¿eh? Muy bien Bueno, vamos a la Tres cifras Sí, que ya queremos empezar ahí a repartir